Con dos años en el banquillo de la selección de Brasil, Adenor Leonardo Bacci, Tite, se ha convertido en el técnico que regresó a la canariña a lo más alto del fútbol mundial. Todo ello gracias a su estilo conservador y su buen manejo de las estrellas que conforman el combinado auriverde a pesar de tener poca experiencia a nivel internacional. Tite llegó como entrenador en junio de 2016 como sucesor de Carlos Caetano Bledon Berry Dunga, quien tras el fracaso en la Copa América Centenario de 2016, en la que fue eliminado en fase de grupos, fue relevado de su cargo. Sus buenas decisiones al mando del Corinthians lo colocaron como el principal candidato para tomar el cargo y encaminar a la selección durante las eliminatorias de Sudamérica rumbo a Rusia. Desde su llegada, el entrenador de 56 años de edad se enfocó en hacer que el plantel recuperara la confianza perdida debido a los fracasos sufridos tanto en la Copa del Mundo Brasil 2014 como en las dos ediciones posteriores de la Copa América, creando una combinación de jugadores jóvenes con viejos conocidos del plantel brasileño. El nacido en Caxias do Sol, pese a ser criticado por algunas decisiones en las alineaciones, ha sido fiel a su idea y estilo, lo que ayudó a que Brasil terminara como líder en las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol con 41 puntos y una sola derrota en los 18 partidos que disputaron en su camino al Mundial. La portería resguardada por Alisson, el mediocampo liderado por Casimiro y Paulinho, un tridente ofensivo integrado por Gabriel, Jesús, Neymar y Coutinho, son algunas de las decisiones tomadas por Tite, que han llevado al pentacampeón del mundo a que sea uno de los favoritos para quedarse con el título este verano. Notimex.